Esto es mejor que cualquier aromatizante comercial. Tu baño nunca más olerá a orina. Limpio y oloroso las 24 horas. Solo aprovecha este potente truco casero a base de limón y todo tu baño estará limpio. Tanto así que tus amigas querrán que les comparta este truco. Quédate hasta el final porque también te regalaré otro truco extra para mantener tu hogar perfumado, libre de insectos y de humedad. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal Remedios con Suheiri. Y empecemos de inmediato con nuestro primer truco de hoy a base de limón para mantener tu baño perfumado y limpio. Para este truco utilizaremos detergente y limón. Primero cortamos y extraemos el zumo de dos limones en una taza. Le agregamos una cucharada de detergente en polvo y movemos bien. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Esperamos a que baje la espuma y agregamos agua y agregamos dos cucharadas de alcohol. Colocamos la mezcla en un pote atomizador y usar para lavar el inodoro y el fregadero. Continuamos con nuestro truco extra de hoy a base de limón para mantener tu casa limpia y olorosa. Para este utilizaremos tres limones. Lo cortaremos en forma de cruz. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Lo colocamos en un plato o bandeja. Le agregamos dos cucharaditas de sal. Y una cucharada de vinagre. Colocamos en el balcón o la sala. Tomamos el otro limón y le agregamos una cucharada de sal gruesa. Y una cucharada de suavizante para tela. Lo colocamos en la cocina. Tomamos el último limón y agregamos una cucharada de sal y clavos de olor. Este último lo colocamos en el baño. Con este potente truco casero, mantendrás estas áreas de tu casa siempre perfumada. Y además, el olor que desprenden estos ingredientes alejará a los insectos como moscas, hormigas y cucarachas de tu hogar. Dime en los comentarios cuál de estos trucos caseros te ha gustado más. Y si has usado algunos de estos para mantener tu hogar limpio y oloroso. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.